Welcome to the cul-de-sac, this is where the street end, I am just a rapper, I ain't got the time for speaking Pues sí gente, los tipos me siguieron hasta el bosque aquel día Vale, con lo cual yo lo que hice fue esconderme en un arbusto, llevaba un alijo conmigo, pero no me dejaba colocarlo en el suelo Era de noche, yo no veía absolutamente nada, vosotros lo veis mejor porque he subido el gamma, vale Pero no veía un pimiento, con lo cual yo no entendía por qué no me dejaba poner alijo Dije, hostia, igual es que los han quitado, ¿no? Y los están tocando los desarrolladores o algo, porque están muy OP No sé, no me dejaba, con lo cual no lo puse y me quedé a dormir en un arbusto ¿Qué fue lo que ocurrió gente? Un maldito lobo me mató, Tim Estuve desconectado unas horas, lo que tardaba en editar el vídeo que visteis anteriormente, el primer capítulo de Rust Hardcore, gente Y eso fue lo que ocurrió, con lo cual nada, aparecía en casa, como estáis viendo los noobs, gente, picaron esa puerta ¿Vale? Estando abierta la otra, picaron esa puerta, la que dejé yo abierta al salir huyendo Y además, por tocar un poquito el pene, se llevaron la trampilla, no sé si se la llevaron o la destruyeron, gente Porque justamente cuando me entraron en casa, yo lo que hice fue, la acababa de poner, con lo cual igual la quitaron con los permisos del armario No lo sé gente, el caso es que los muy mancos rompieron esa puerta, gastando las flechas o las herramientas que ello supone ¿Vale? Estando la del otro lado abierta, o sea, no se dieron cuenta de que me fui por la puerta principal, gente Los pedazo de noobs, continuamos con Rust Hardcore, capítulo 2 No os olvidéis dejar vuestro linkazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Por desgracia, al final perdimos todo nuestro botín, pero no se lo quedaron estos tíos Se lo comió un lobo ahí en el bosque, todo por el error de que no se podía poner el maldito al hijo Y como no se veía nada de noche, no sabía que había una carretera cerca, que era por lo que no me dejaba poner al hijo Porque estaba el camino cerquita, y por eso mismo, pues no me dejó ponerle al hijo Así que nada, gente, fallo técnico de no ver absolutamente nada por la noche Así que nada, toca volver a rehacerse, volver a salir adelante Y vamos a ver que tal este segundo día en Rust Vanilla ¡Hasta ahora! Vale, gente, ya estamos en casita Vamos a ir poniendo los primeros muros aquí en la segunda planta Para evitar problemitas Yo creo que a partir de la siguiente Vamos a poner el loot ya O sea, vamos a hacer, os acordáis que os dije que iba a hacer suelos hacia delante Pues lo vamos a hacer a partir de la siguiente planta ¿Vale? Así que bueno, aquí tenemos ya piedra, me tengo que hacer un martillo Que esa es otra Y aquí tenemos el hornete fundiendo ¿Vale? Por lo menos hemos salido Adelante, gente Del bache Necesitamos 150 fragmentos de metal Para hacernos el La puerta metálica Que obviamente la vamos a poner aquí ¿Vale? Aquí va a ir la puerta metálica Y luego ahí va a ir Bueno, ahí o quizás en la de fuera, ¿no? En esta de aquí mejor, yo creo Que vamos a poner la metálica O sea, la quitaremos de ahí, la pondremos aquí Y ahí pondremos la metálica Vale Pues a mejorar, gente Los tíos estos cuando vuelvan y vean que he vuelto, ¿sabes? Van a quedar flipados Van a decir, what the fuck Este tío los tiene bien puestos, ¿sabes? Le vinimos tres, se nos fue con el loot Y vuelve otra vez El colgado Vale, perfecto Ya tenemos Aquí ya no nos vuelven a hacer lo mismo de subirse uno encima de otro Ni mierdas de esas Así que perfecto Más maderita por aquí Vamos a meter 45 Y ya con esto Tenemos para hacer la puerta Vale, vamos a hacer La puertecita de metal Gente Y por aquí En el momento que tengamos esto Quitamos esta puerta Nos la damos esa aquí Y el color lo ponemos ahí Vale Esto de momento se va a quedar Aquí fundiendo A saco Y por aquí dejamos esto Vale Mira, aquí tenemos más piedra Incluso Vale Gente, pues nice Vamos a pillar esto y esto No sé ni para qué lo dejo Porque vamos a hacer una cosita Muy interesante ahora Esto lo pillamos aquí A ver Desbloquea Me llevo esto Y me llevo esto Ponemos puerta Y codelock Por aquí ponemos la otra Perfecto Y por aquí vamos a ir haciendo ya Lo que vendría siendo Para otra trampilla Vale Y ahí eso Y ahí eso Perfecto Piedra Piedra Y ya no me dejaba mejorar más Vale nice Esto ya va tomando Mejor forma Gente, la verdad Vamos a esperar a que amanezca Para cazar un poquito Aquí vamos a meter más metal Cazar un poquito Farmear otro poquito Gente Y asegurar esto Más Hoy como os he comentado Vamos a ir a A buscar blueprints Vale, porque no tengo ni uno Literalmente no tengo Ni uno Gente Vale gente Perfecto Está amaneciendo Vamos a aprovechar para salir Y aprovechamos el día bien Y mi objetivo ahora mismo es Fácil y sencillo Cazar un poquito Vamos a intentar hacernos un segundo horno Y de paso Bajar a La zona de aquí abajo De la rata ¿Dónde está? Que tenemos por aquí cerquita Vale Así que vamos por allá A ver si hay suerte Estaba en esta dirección Si no me equivoco ¿No? Al menos ya se Calmó el frío Loco Porque me estaba congelando Hay una casita nueva ahí Que antes no estaba Creo Vale, sí, sí que estaba Retiro lo dicho Vale, perfecto Por aquí tenemos agüita Comidita Y terita por aquí Que nos va a servir Para hacernos ropita Que ya sabéis que en esa zona Tenemos bastante Fresquito, gente Vamos a aprovechar Y vamos farmando por aquí Venga, fragmento Puerta de madera Y cuero Bueno, puertita de madera Es bien Me viene guay Vendría mejor Fragmentos de plano Pero bueno Caballito que vino A mí, gente Vino a mí el caballito Get rekt My friend Vale, dame lo que me hace falta Que no es poco Sabes lo que me hace falta Thank you very much Ya con esto me puedo hacer Un cuchillo Yo no Todavía no Pero ¿Por qué? Porque necesito 60 fragmentos de hueso Gente Esto no va a ser fácil No va a ser fácil salir adelante Salir a flote Con este server Pero bueno Lo intentaremos al menos Tenemos el blueprint De los muros altos de madera En cuanto me sobre madera Los Los haré Obviamente El único problema es Encontrarle a ratón Que ni me acuerdo Pues que se ve en mi casa Desde a tomar por saco Y más que se va a ver En cuanto la vaya mejorando Contar con que nos revienten Bueno gente Esta ratón parece tranquilita Así que vamos a intentar Farmearla Lo poco que quede Para farmear Porque vamos No veo nada Chaval Esto está más farmeado Que farmeado Puedo estar tranquilita Pero También está limpia Limpia O sea no hay nada Nada chaval Pero nada Pero nada Nice Una oca gente Bueno algo es algo Esto si pillamos Un tío de cerca Lo destrozamos ¿Eh? Bueno por aquí Si que parece Que hay cajitas Tío 22 fragmentos Vale Y comemos un poquito Está esto tan tranquilo Que asusta Gente Con el servidor tan petado ¿Sabes? Vamos a ver por aquí arriba Si tenemos algo No Vacío Vale Pero por allí Si Allí si que veo cajas Y varias además Y aquí un barril Vale Ballesta Dime que es el blueprint Ah Blueprint de esto Pero Una ballesta Sin BP Así que esa me imagino Que la guardaremos Gente Para No perderla Vale Otro medikit Otro medikit Cinco fragmentos Vale Nice Sudaderita Buena Esto me lo como Que al fundirlo Nos da metalcito Fresco Y otro medikit Joder No está mal Ahí no me la juego A subir gente Porque seguro Que me mato Seguro Vamos Ahora a ver Si se volverá a casa Que esa es otra Pólvora Pólvora En serio Uno de pólvora Loco En serio Me lo estás contando Bueno gente Hogar dulce Hogar Vale Vamos a ir dejando Todo esto Porque ahora tengo que ir A farmear un poquito De esto Esto no Esto de hecho Vamos a convertirlo En grasa animal O sea en combustible Perdón Vale Que creo que incluso Me da para otro hornete Si me da para otro hornete Perfecto Lo vamos a poner En la planta alta Para tenerlo dividido Un poquito Y aparte Que si hay alguien Por fuera Le confunda No sepa Justamente el sitio Donde está el horno Si lo escucha encendido Vale Así que a ver No se si me dará Pero vamos Con lo que tenía ayer Pues probablemente Si que me hubiese dado Pero bueno Ya sabéis lo que nos ha ocurrido Vamos a dejar esto por aquí Que esto lo podemos fundir Aquí si no me equivoco Se funde Si os dais cuenta Vale Esto por ahí La ballesta La vamos a dejar por aquí Este arco donde lo he pillado De un barril creo ¿No? Pues mira Me viene Perfectísimo Voy a pillar Eso de piedra Un poquito menos Eso es Y poquito más gente Tenemos 44 Esto lo dejamos Obviamente Lo tratamos Como si fuese oro Y ahora esto Cuando esté listo 25 Metemos Esto aquí A cocinarse Perfecto Pues nada gente Manteniéndonos Como podemos ¿No? Aquí Vamos a Esto no tiene más madera Tenemos 160 De metal Por ahí Vale Por aquí Lo que si que voy a hacer No, no puedo Porque no tengo madera Vale Irme a por madera Ya del tirón Del tironazo Del tironazo Muy bien gente Pues como estáis viendo Hemos situado esto De esta manera Aquí hemos puesto otra cajita La cual vamos a ir Trasladando lo importante ¿Vale? Para que esté un piso más alta Y aquí iré a una trampilla ¿Vale? Ahí no puedo poner puertas Lo malo Aquí como estáis viendo Iría otra trampilla Subiríamos a la siguiente planta Y ahí ya lo haríamos Más grande Empezaríamos a hacer Más grande la casa ¿Vale? Hacia los lados y tal Así que bueno Vamos a ir trasladando Lo de abajo Aquí arriba Porque ya os digo Que seguramente Nos intenten entrar ¿Eh? No sé cuándo Pero Probablemente Nos intenten Acceder Gente Lo más probable Vamos a dejar aquí Materiales Ya no nos interese Perder Los fragmentitos Vale Eso por ahí Y Ahora iremos un poquito más A gusto ¿No? Porque teniendo Teniendo dos cajitas Pues ya podemos meter más cosas Ahora iremos a seguir farmeando Blueprints Gente Y aquí tenemos 214 Que lo vamos a coger Porque arriba No sé si tengo fundido Creo que no Qué graciosos Tío Quitándome la trampilla En serio Me voy a cagar en todo Tío Por quitarme la trampilla Loco Y me voy a hacer más flechitas ¿Vale? Porque ahora tenemos que cazar más Para podernos hacer Otro hornete Gente Y ir un poquito ya más Sueltos ¿No? Más rápidos Vale gente Ya tenemos funcionando La trampilla Como estáis viendo Nice Hemos recuperado Lo que nos han mangado Incluso más Ya tenemos más De lo que teníamos ayer ¿Vale? Nos ha costado recomponernos Pero bueno Ya estamos funcionando de nuevo Y ahora lo que voy a hacer ¿Vale? Voy a esperar a que esto Tenga lo suficiente Como para Eh Ponerle el codeloc Ya de una fucking vez Como estáis viendo Vamos a meterle toda la madera Vamos a dejar esto por aquí Y voy a irme a cazar ¿Vale? Voy a irme a cazar Y a farmear un poquito más La rat town A ver que Que puedo encontrar por allí Gente Mientras esto está fundiendo Para ir avanzando un poquito más rápido ¿No? Y no estar yo aquí en casa Sin hacer nada Blueprint de cepo Gente Nice Vamos a seguir Los postes eléctricos A ver si con un poquito de suerte Gente Vamos aprendiendo ya Blueprints o peo Nos sueltan por lo menos fragmentos Porque No sé si es que han bajado El El drop Pero antes Antiguamente Cuando yo jugaba en vanilla Salían más Tío También es lo que os digo El server está muy lleno Gente Y cuesta un huevaco Encontrar cosas Pues gente Nada Muy poquita cosa Estoy aprendiendo aquí Blueprints muy Simplones Que no tienen prácticamente Nothing De interesante Así como Persianas y demás O sea que Nada Paciencia Seguir farmeando Gente A la otra A la grande Que hay por aquí En unos pantalones Esto si que me interesa Me lo llevo Para lo típico Que mueres Y Y te quedas sin ropa ¿Sabes? ¿Qué es esto? Turbante de tela Esto me lo pongo Del tirón Esta la acabamos De farmear ya Aunque bueno Por aquí abajo Por aquí abajo No he mirado Vamos a mirar Por los tuneles Como estáis viendo También Hay cositas 12 fragmentos Hostia Chaval Me voy ahora mismo A casa a tirarlo Gente Del tirón No me la juego más Me piro a casa Ya Ya mismo Espero que nadie Lo siga Loco Espero que nadie Lo siga El maldito humo Pero bueno Me da igual Me merece la pena Correr El... Es un tieso 13 fragmentitos Para mi Insta kill Madre mía ¿Y la flecha ¿Dónde está? Ahí Vale Ojo A ver si no va a ir solo Gente Vamos a intentar Pillar la grasa Eso es Vale Hay fragmentos De hueso Ahí se queda Gente Me ha dado solamente Dos Pero bueno Mejor eso que nada Vámonos Del tirón a casa Gente A intentar salvar Lo que Lo que llevamos Encima Loco Porque madre mía Eso no se ve Todos los días Puede que el airdrop Nos venga Cargadito Cargadito Vale Nice Gente Vamos a ir dejando Por aquí Todo esto Grasita animal Tenemos Nada Muy poco Pero bueno Pero bueno Igualmente Lo vamos a Fabricar Vale Para ir haciéndolo Poquito a poco A ver si nos hacemos Ya de una fucking vez El horno El único problema Mira Aquí tenemos Más para revelar Machete Y señal En serio Tío Bueno En fin Ya tenemos Otra armita Más El único problema Gente Es que me vengan Stalkers Sabes De estos Para intentar Reventarme El Kelo Pero bueno El problema Es que me venga Alguien con 48 Tío Me faltan Nada Para conseguirlo El otro Hornito El problema Es que me venga Alguien con Con C4 Sabes Y ahora mismo Estoy Tieso totalmente Como para permitirme Perder algo Vamos a cocinar La carne De nuestro amiguito Y me la voy a jugar Gente Si total Para que se lo quede Otro Me lo quedo yo Vamos a tirarlo Aquí Esto lo quitamos No me dejara De molerlo Seguramente Vale Pues lo quitamos Así Y vamos a aprovechar Que es de noche Gente Y Cuesta más Ver la estela De humo Ahí está Esperemos que caiga Aquí dentro De casa Loco Y no caiga Afuera Porque si no Malo Vale gente Pues nada Poquita cosa Un maldito PC Que no lo quiero Ahora mismo Para nada Y comida cruda O sea Quemada Perdón Esto lo vamos a dejar Por aquí Incluso el ordenador Que la verdad Es que Es Más importante Vale Hay otro jabalí Por allí Perfecto Y esta casa Reventada ¿No? Me imaginaba Vale Ya tenemos aquí El segundo hornete Gente Prácticamente Que estoy tirando La grasa animal ¿No? Lo más importante Loco Get wrecked My friend Y dame tu grasita A saco Con esto ya tenemos El siguiente hornete Voy a mirar de paso A ver Por aquí no tenemos flecha Aquí Voy a mirar de paso Gente Esta casa A ver Y de hecho Puedo Puedo mirar esto A ver Vale Lanza de piedra Ojo Este tío Tenía aquí La de Dios De cosas Los que le petaron Se llevaron El loot Perfecto gente Pues de vuelta a casita A dejar ya fundiendo El otro hornete Ahora fuera de cámara Evidentemente Farmearé Madera suficiente Como para poner los hornos A trabajar Continuiré ampliando la casa Y eso es lo que vamos a hacer hoy Vale Aparte Evidentemente Farmear más BPs Ya por suerte Tenemos el del baúl grande Que lo pondremos En la zona alta De la casa En la más ancha Y también tengo que farmear Bastante Para poner Los muros Estos saltos De madera Que aprendí El blueprint Ayer Vale Que eso no es Que lo tenga mucha gente Ese blueprint Gente Osea que Lo que pasa es que Cuestan 1500 De madera Ojito Osea Cuesta bastante Voy a tener que hincharme Farmer Uff Uff Está aquí Paso de largo Por suerte Mi madre Vale Y aquí ponemos El siguiente horno Gente Vamos a meter Vamos a meter 200 de maderita Y aquí vamos a meter Azufre Ya para ir haciéndonos Pólvora ¿No? ¿No creéis? Yo creo que sí Que todavía no he llegado Ni a mil Con lo que he farmeado Gente Todavía no he llegado Ni a mil De azufre Osea que para que veáis Lo lento que se avanza Aquí en un vanilla Osea se avanza Muy muy despacito Vale Y ahí te doy Todo el azufre Perfecto Esto lo vamos a pasar A Grasita No tengo tela ya ¿O qué? Pues que la he dejado abajo Tío Vale Aquí está la tela Esto lo pasamos A grasa Gente Esto lo dejamos por ahí Y aquí tenemos Bastante piedra Lo suficiente Como para ampliar la casa Lo próximo Un baúl grande ¿Vale? Para meter Más cositas Vamos a ir ampliando Por aquí Bueno De hecho aquí ya Yo creo que así sirve ¿No? De cuatro Bueno Quitando que esto Va a ir con puerta Sí Yo creo que así vale Yo creo que así Con un suelito más It's good Así ahorramos también un poco Vale Por aquí va a haber Ventanitas ¿Eh? Ya Salta Salta coño Toma Toma Al suelo What the fuck Que hacía ese tío rondando por aquí Tío Hostia pues lleva un pantalancete Y doce flechas ¿Sabes? Vamos a guardar todo esto en casa Gente que no me fío ni un pelo Que cuál es el motivo ¿Sabes? Por el que hago eso Dice Y el tío está mirando aquí Por las ventanas Para reidearme O contar con que vengan a joder No sé ya Me acabo de cargar el tío Pero bueno Nos ha regalado unos pantacas buenos ¿Sabes? Unos pantacas guapos guapos Nos ha regalado ¡Suscríbete al canal!